El día de hoy vamos a hacer este bálsamo labial de chocomenta Pueden utilizar este tipo de envases de bálsamo labial que van a encontrar en diferentes tiendas O también podrían utilizar este tipo de latitas Así que empecemos Empecemos con los primeros ingredientes que necesitaremos Aquí tenemos aceite de coco, manteca de cacao, manteca de karité y cera de abejas La manteca de cacao y karité mientras más pequeño lo cortemos mucho más rápido Va a derretir cuando lo llevemos a baño maría Y la cera de abeja que vemos aquí es una laminada Prefiero esta porque es más fácil de partirlo Pero pueden usar la que tengan en casa Vamos a colocar todo esto en un bol resistente al calor Y luego lo vamos a llevar a baño maría A fuego muy muy lento Y lo vamos a dejar allí hasta que derrita por completo Mientras tanto iré colocando mis envases para los bálsamos En esta herramienta que es súper práctica Antes tenía que llenar cada bálsamo uno por uno Y eso era una tortura Pero con esto solo coloco todos los bálsamos en los huequitos Como vemos aquí Y cuando la preparación esté lista Simplemente voy a vaciar toda esa preparación En esta bandeja de bálsamos labiales Y pues esto se va a ir llenando Esta bandeja la compré en Amazon Y hay varias opciones Solo revisen que el grosor del envase Del bálsamo labial Encaje bien en el orificio de esta bandeja Y como siempre revisen bien los reviews de las personas Antes de comprar Ahora sí vamos a traer el bol con nuestra preparación Porque ya se derritió Y vamos a dejar que enfríe por un rato Cuando veamos que se empieza a solidificar a los lados Y está a menos de 48 grados centígrados aproximadamente Le voy a agregar la vitamina E Y en mi caso estoy usando aceite esencial de menta Pero recuerden revisar en la página De la que ya les he hablado antes Eocalk.com El límite máximo para productos Que van a ser usados en los labios Algo importante que me olvidé mencionar Es que estos bálsamos irán en un envase como este Y será transportado hacia otro lugar Debido al calor que hay dentro del transporte Yo prefiero hacer bálsamos labiales un poco más duros Para que no se derritan fácilmente en el camino Pero igual al contacto con los labios Con la piel El bálsamo se va a derretir Quizás quieran hacerlo un poco menos duro En ese caso les recomiendo bajar un poco la cantidad de carité y coco Y en su lugar pueden agregar un poco de aceite de almendras o jojoba Ahora voy a vaciar la preparación en mi bandeja de bálsamos labiales Y como la preparación se enfría rápidamente Por la temperatura del ambiente Y en mi casa es un témpano de hielo Podemos regresar a derretirlo a baño maría por unos minutos Y luego volvemos a vaciar toda nuestra bandeja Eso sí, baño maría muy en fuego, muy muy bajito Ok, voy a dejar que enfrío un poco Y aunque venden unos raspadores para quitar el exceso En realidad yo utilizo esto que me vino en alguna herramienta para la casa No recuerdo cuál Y esto lo uso para raspar el exceso Ya lo había hecho y me olvidé de grabarlo Pero aquí les muestro cómo se hace Este exceso luego lo vuelvo a derretir Para llenar los huequitos O emparejar la parte de arriba De mis bálsamos labiales Y cuando ya lo tenga así Algo que yo hago es utilizar una pistola de calor Si no tenemos una pistola de calor Quizás pueden probar una secadora de cabello En la máxima potencia Y lo vamos pasando por encima Por la parte de arriba De los bálsamos Para que esto se empareje Porque si no va a quedar el huequito Que estamos viendo allí Entonces hago esto Y luego nuevamente relleno O trato de emparejar Y que se vea bien Luego simplemente lo voy a dejar allí O que se enfríe por completo Y luego ya lo voy a poder retirar Algo importante No tapemos los bálsamos Hasta que no esté por completo Por completo frío Porque de lo contrario Se puede condensar Si es que está caliente todavía El bálsamo o tibio Se puede condensar Y se quedan las gotitas de agua Atrapada dentro del bálsamo Y así quedó el bálsamo labial Recuerden que el bálsamo No reemplaza los buenos hábitos de hidratación Debemos hidratarnos Para que no se nos resequen los labios Yo tomo muy poca agua la verdad Y por eso suelo tener los labios secos Y en invierno es mucho mucho peor Así que no sean como yo E hidrátense debidamente Como siempre nos vemos en el próximo video Chao cuídense Chao cuídense Chao cuídense